Entiendo. Estoy hoy llamando por un jugador de fútbol argentino. ¿Quién? Está muy, muy, pero muy interesado para que se sume al equipo. Voy a contar algo. Un integrante del equipo por la tarde me escribió y dije, yo lo aguanto hasta las 7. Y está ahí al lado tuyo, man. Uno de los que está ahí. Sí. Hubo una videollamada de un dirigente muy importante de River, muy interesado en este jugador. Y yo creo que si se va Enzo Díaz, que quiero decir que el interés del Panathinaikos, como dije que hubo una oferta que se cayó y fue rechazada, el Panathinaikos vuelve al ataque por Enzo Díaz. Y yo creo que si el Panathinaikos pone 2 millones y pico, se lo lleva a Enzo Díaz. Vos sabés, Eva, que, bueno, ustedes lo saben, River bajó mucho el rendimiento o no sé qué, pero River en un momento pedía 7 por Enzo Díaz. ¿7? En un momento. Sí. No, ahora pide 3 por 100. Por eso digo, en un momento cuando le iba muy bien River campeón y Enzo titularazo, te lo llevaba por 7 palos. Lo claro que estábamos más que correctos en esto de decir, River ya paró con los 5 y ahora empieza a reemplazar nombre por nombre. Se va un delantero, tiene un delantero. Se va un lateral, viene un lateral, se viene un central y lo mismo. Entonces va a ir a buscar un 3, decís vos. Ya lo buscó. Carboni. Repito, si el Panathinaikos pone 3 por el 100 o 2 y pico por un porcentaje, se lo lleva a Enzo Díaz. Ajá. Renovando la oferta que fue rechazada la semana pasada. Sí. En el medio, una videollamada fuerte, con un interés fuertísimo por un jugador. Vieron ustedes que cuando, en este caso River, cuando un jugador, viste que los jugadores cuando entran a River o Boca se lucen. Y este jugador la rompió contra River. La rompió toda. Y en el argentino es 1, River 0, la rompió toda. ¿Lateral izquierdo? Lateral izquierdo. Porque Román Vega es un nombre que le interesa mucho a la dirigencia de River. Román Vega. Bien. Sí, señor. Dentro de poco River va a ir a buscar jugadores a una maternidad. Son todos jovencitos. 20 años. Los que le gustan a la de Michele. Bueno, el Barça, Román Vega. Bueno, el Barça B y no mucho. Bueno, pero el Barça... ¿Pero cuándo se fue de Argentina? Si recién se fue. ¿O la rompió cuándo contra el River? Ahora. ¿Jugó ahora? Tiene 20 años, Román Vega. ¿Y cuándo se fue al Barça? Se fue hace un mes el partido ese. 17 años se fue al Barça. Ah, y volvió. Juega de 3 y de 6 también. Sí, igual 6. En el 22 se fue al Barcelona Athletic. ¿Y volvió? Y volvió. Bueno, Román Vega es con lo que rompe el mercado. Yo, perdonen que no me entusiasme, ¿no? Pero bueno. No, yo te cuento lo que pasa. Sí, sí, claro. Sí, sí, muy bien. O sea, para reemplazar a Enzo Díaz, Román Vega. Bien, bueno. Sí, y te voy a decir algo más. Sí, claro, tu programa. Uranga, describa Uranga, por favor. Uranga, flaco. No, pero... Teñido de rubio. Grinch. Buen pibe. Buen pibe. No, es un fenómeno. Pero gesto... Lo primero que decir. Gesto a gusto. Gesto a gusto diciendo... Basta de pibes. Basta de pibes. Vasco, no crean las fronteras. ¿Cómo? ¿Te has agarrado de la mesa? ¿Te has agarrado de la mesa? Agarrate. Literalmente, por favor. Por sí. Yo creo que si se va Enzo Díaz. Y si llega Román Vega, Román Vega es titular. Y se van a la mierda. ¡No! ¡Animal! Bueno, pero para igual... A ver, titular. Casco ya es un señor grande que va a ser una alternativa de vez en cuando. Y el otro, Carboni, que jugó en el Tarantena. No sé cómo se llama. El Conejo Tarantena. ¿Cómo se llama? El Tarantena, ¿no? ¿De quién? Carboni. Taramontana. Taramontana, ¿no? No, no, no. En el Tarnana. En el Tarnana. ¿Qué querés? No es tampoco muy difícil, ¿eh? No es una bomba eso. Yo te cuento la información. Lo que me cuentan. Bueno, yo te cuento que no es muy difícil. No hay que ser muy intuitivo. Yo te cuento la información. Llega y juega. ¿Y escuché a Román Vega? Yo lo voy a googlear, no recuerdo. Tendría que contratar a un director deportivo. River lo que tendría que contratar es un tutor. Para los niños. Bueno, River quiere a Román Vega. Tuvite a lo único para Continental después de lo choreo. River lo tiene visto, lo tiene ojeado. Mucho pelotazo. Sí. Pelotazo cruzado. Divide mucho. Pero... Bien. Pelotazo a un criterio, dice. ¿Pero para quién? Bueno. No, vimos un partido, me acuerdo, comentamos un partido, no me acuerdo igual, que Argentinos abusó del pelotazo cruzado de Román Vega y perdió el partido. Creo que era con Vélez. Creo que era con Vélez semifinal del campeonato pasado. Lo que no entiendo es... Perdón, eh. Perdón, perdón. Y entonces... O sea, está bien. Están... Me imagino que piensan que Casco va a dejar el fútbol en algún momento, entonces tiene a Carboni y a Vega. Porque si no, no se entiende para qué vino Carboni. Si ya no lo tenés como alternativa y se va Díaz. Ni un proyecto. Tenerlo ahí. Bueno, les son los jugadores. Ok. Perfecto. ¿Qué más? Digo. Horas claves por Pablo Díaz. Horas claves. Yo creo que esta semana va a llegar la puerta. No he dicho algo que sabemos todos. Incluso te seguí ayer, Hernán, querido, en tu YouTube, querido, que te sigue la gente. Lo de Pablo Díaz, todo perfecto. Pero yo quiero decir algo que no creo que pase, porque la plata es irresistible. Si viene lo que prometieron a Pablo Díaz, se va. Pero tómenlo como tal, ¿eh? Yo creo que se va igual. Pero déjeme un costado romántico del jugador. Déjeme. Yo te digo la verdad, por lo que hablé en las últimas horas, de verdad, hablé con mucha gente fuerte del tema, del lado del jugador. Y de verdad te digo que hay un lado romántico, esto no, la camiseta, que está bárbaro, ¿no? Amo a River, me quiero quedar, vamos a ver. Tienen que ser algo de locos para irme. Ese lado romántico está. Está por el lado de Pablo Díaz, que me dicen, esperá que llegue la oferta. Pero es imposible decir que no. Esperá, porque el jugador, por ahora, tiene que ver todo para irse. Está muy bien en River, demasiado bien. En River los que vos hablás confían en que lo van a convencer. Llega mañana, ¿no? Mañana en Argentina y el miércoles se suma plantel. Bueno. ¿Quién lo puede convencer? Imagino que Michelis querrá charlar con él y decirle, quédate, Paulo, sos el capitán de este equipo. Sos el líder que necesitamos. No, sí, es por los montos que andan circulando. Yo soy Pablo Díaz y le digo, de última te juego octavo de final y me voy. De última. Ya los tiempos, eso no lo sé. Yo te digo algo. Yo hablo con gente del club Alcoacía. De verdad. De verdad, les digo. Y están absolutamente decididos a poner la plata que se habla. Y es más, me voy a contar ahora que no debería, pero no importa. El técnico Michel, o Michel, ¿cómo se dice? Michel, Michel. Michel. El técnico Michel lo quiere ya y sabe que la oferta, según lo que pudo hablar, voy a blanquear, lo que pudo hablar con él, está decidido a poner esa plata. Esa plata, es muy optimista el técnico español. Ahora, si de Michel lo convence, es otra cosa. Bueno, y si no irán a buscar a Pesela, Sebastián, porque evidentemente River ya tiene decidido, ya trajo a Carboni y a Gattoni, van a estar bien decidido, listando los cinco refuerzos, a traer lo que se va. Se va un delantero, trae un delantero. Se va un volante, se va un volante. Trae un tres, van a buscar a Román Vega. Se va a Pablo Díaz y irán a buscar a Pesela. O sea, de ahí se desprende que si no se va nadie, el plantel es este. Y yo, por lo que entiendo, sí. No hay otra cosa. Si no se va nadie, se queda así. Claro. Bien, ¿qué más? Otro puesto. Tema Lucho Rodríguez. No, pero pará, linkealo lo de barco, ¿no? ¿No pensabas contar lo de barco? Ah, sí, ahora iba a entrar. Sí, sí, claro. Ahora iba a entrar. Qué pena. Nada, pero ya hemos hablado. Yo quiero decir que muchos andan diciendo que está caído esto. Nunca estuvo caído ni totalmente cerrado. No estuvo caído ni totalmente cerrado. Lo digo de primerísima mano. ¿Y entonces qué está? No entiendo. Están negociando. Esperan que definitivamente mañana o pasado presenten los avales la gente del... No es un problema de avales. No es un problema de avales. Hoy no. Hay otro problema. No es un problema de avales. Hoy no. El problema que tienen hoy los clubes rusos son que tienen las cuentas bloqueadas. Rusia tiene las cuentas bloqueadas en general. Avales tienen, pero le dicen, no te puedo girar la plata. Y entonces River dice, no, y bueno, entonces no me puede girar la plata. No. No la pueden girar porque tiene que pedir un permiso especial, no sé qué, no sé cuánto tarda. Entonces no es un tema de avales. Es un problema de giro de dinero. No la pueden girar porque tienen bloqueadas las cuentas. No sé si uno, por quién las gira, quién las condena, quién las bloquea. No soy especialista en estas cuestiones. Pero sí de River pregunté directamente y pregunté a la persona que está haciendo el pase, que es un intermediario, y me dijo, el problema que tenemos es que las cuentas del club ruso están bloqueadas. Avales se lo mostraron, está todo perfecto. Pero no tenemos cómo transferir hasta que no se desbloquee la cuenta. ¿Cómo se desbloquea la cuenta? Que pedir un permiso internacional de bla, 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 bla. Y River tampoco está desesperado por venderlo. Si lo vende, genial. Y si no lo vende, quedate. Pero sí Barco por irse, por lo que van contando ustedes. Pero parece que Barco tiene muchas ganas de irse. Ahí ya habla él, yo ya no hablo. Perfecto lo que dice Hernán. Pero lo que yo tengo es lo siguiente. Desde la tarde está esto, que está caído. Lo que yo tengo de primera mano de un lado del jugador es que de verdad, las negociaciones están, no está caído ni ya está hecho, está muy avanzado. Yo esperaría mañana o pasado para no apurarnos. Como dice Hernán aquí, con cuidado. El jugador no es que quiere huir de River. Lo digo una vez más para que se entienda. El jugador está bien en River todo. Ahora, si aparecía algo, él se iba. ¿Por qué? Porque hoy en River es suplente. Y es más, el técnico de River dijo, mira, todo bien con Ezequiel, pero si viene algo bueno que se vaya porque es suplente para mí. Bien. En eso ofrecía la gente, ahora contarlo a Luciano Rodríguez. La misma gente que está haciendo lo de barco, ofreció a Prestiani. Que ya vos lo habías dicho hace como 15, 20 días, me acuerdo. Sí, señor. Lo volvieron a ofrecer más firme ahora y además es la misma gente. Sería préstamo un año y medio, no sé, por lo menos lo ofrecieron. Y ayer estaba muy entusiasmado por la forma en que llegaba, porque le daba una posibilidad de comprar parte del pase en caso de que valiera la plusvalía y bla, bla, bla. Lo que pasa es que lo de barco frenó todo, ¿no? También frenó lo de Luciano Rodríguez. Sí, lo de Prestiani me dicen que obviamente Benfica lo quiere ceder a un club y que a River a préstamo se vendría tranquilamente porque es una derogación chiquita de dinero para lo que es Europa y además un chico que puede explotar. De ahí lo que yo tengo, ¿eh? De ahí a que esté cerrado o avanzado es otra cosa. Además ahora depende de barco porque River no va a sumar a Prestiani si se queda barco. Por eso. Pero yo esperaría con barco porque no quiero ser terminante, que está caído ni caído, porque de verdad, la gente que está ahí, que me dice de primera mano, ustedes saben, hay que esperar. Bien. Continúo, dos temas más. Lo de Lucho Rodríguez, Luciano Rodríguez, esto voy a hacerme cargo yo. No pongo nada. ¿Qué tiembla a nadie que dice eso? Me da miedo. Lo voy a decir yo porque no quiero que ninguno de ustedes queden pegados en esta, me la banco yo. Ahora todos hablan de Lucho Rodríguez y este programa, desde que se hablaba de Nacional River y todo el partido cambió. No, 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 no. No, 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 Sebastián, por favor. No, hermano. Por favor. En serio. No se instala, no se deja instalar. No, no, discúlpame. Que jueguen a la tele, a la radio, que sean felices. El representante del jugador, el representante del jugador, salió aquí, rompió todo y se instaló el nuevo Lucho Rodríguez. Lo quiero decir yo, me la banco yo, eh. No te pongo vos, a mañana, eh. Dicho esto, lo que quiero decir es que mañana va a haber una reunión clave en Uruguay. Yo creo que la gente que está cerca del jugador y el presidente de Liverpool se van a juntar. Pero Río no va a pagar 15 millones de dólares por este chico ahora, ¿no? No, pero déjeme terminar. Yo creo que mañana... No seas cómplice, eh. Nunca soy cómplice, yo cuento la verdad siempre. Mañana se va a saber la claridad de todos los rumores. Yo digo que puede llegar a River, pero no está nada avanzado. Sí, un detalle. Liverpool no lo puede vender en 15 millones lo que quieren. Yo creo que va a empezar a bajar palmas las pretensiones. Y lo va a tener que dejar salir por 10, 9, 8. ¿Se lo consiguió club? Por favor. Si el Citigroup, que lo tenía en suborbita, no lo terminó comprando, amigos de River, piensen bien dónde van a poner la guita. Le dijeron que fue por una cuestión económica entre el jugador y el club. Ahí averiguó Rivero lo del bloqueo. Hay cuatro países que son Rusia, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, que producto de la guerra, de la invasión de Rusia y Ucrania, tienen bloqueadas las cuentas... A nivel internacional. A nivel internacional con... Será algo de comercio exterior. Claro, porque pueden temer que... La usan para otra cosa. La usan para otra cosa. Entonces tenemos un lío así. Por eso ese es el problema que tiene con Barco. Es un problema de cuentas bloqueadas. Lo único que le falta a River es meterse en la guerra de Rusia y Ucrania. Lo único que le falta. Lo único que le falta. Bueno, Celita, mañana hay amistoso. ¿Se lo fará? No, que basta. Luciano Rodríguez no me hable más. No, pero perdóname. Estoy hace 25 minutos tirándote... ¿Qué le atira, Luciano Rodríguez? 20 años, 21. Título, título, todo el tiempo. Información que a vos te gusta. Increíble. Adelanto que fue rechazada. Adelanto que fue rechazada. Pero River preguntó por Garro, Corinthians. Mirá vos. Tarde, ¿no? Acabas de hacer tres goles. En los últimos dos partidos hizo tres goles. Ahora te lo venden, sí. Y bueno. Y ahora fue Ramón. Ahora te lo arrega. Ahora fue Ramón, tu amigo. Mañana partido. Detalle. No habla de Micheli. Cosa que está bien. Porque todos vamos a estar pensando en ver a la Argentina. Termina partido 20-20. Todos corriendo a ver a la Argentina. Y se suspendió la conferencia. Cosa que está bien. Pues nadie llega a ver el partido. Es la realidad. A todo esto. Hay un equipo que yo tengo tentativo. No está bien igual, ¿eh? Perdónenme. Esto hay que ser profesional. Juegue a Argentina o haya lo que haya. O sea, vos tenés que, como club, tenés que dar una conferencia de prensa cuando termine el partido. Después, el que se quiere quedar, se quede. El que no se quiere quedar, no se quede. Hoy se puede ver el partido a la una de la mañana grabado. ¿Cuál es la diferencia? Perdónenme. No es así. No funciona de esa manera. No. Vamos a ser todo informal. Todo amateur. No funciona así, Sebastián. Perdón, ¿eh? Yo pienso de esa manera. No. Incluso yo tenía, de verdad, una serie de preguntas para el técnico. Pero bueno, tenemos que esperar el sábado. Tenemos que esperar el sábado. ¿Tú pensás que el hincha de Rivas no quiere escuchar a Demichelli y decir lo que tenga que decir o lo que le quieran preguntarle? Ustedes seguramente que por ahí le interesa más eso que el partido con Canadá de Argentina. Probablemente. Entonces, es otro público también. Sí. Sí, bueno. Ahora, si Demichelli quiere llegar rápido a ver el partido, bueno, es otro tema. Puede ser. Mañana, Ledesma. Yo tengo que Ledesma tiene altas chances, salvo que lo ponga Lavañino. Que no creo que Ledesma juegue mañana. Lavañino, arquero suplente del tercer arquero. Para que algunos que por ahí no conocen me hacen bien. Simón de cuatro. Yo te dije, Hernán. ¿Lavañino, Ledesma, 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 Lavañino. Ok. Simón de cuatro. Le encanta Demichelli Simón de cuatro como lo dijimos mil veces, mil veces de veces. Bocelli Gattoni. Bocelli Gattoni. ¿Quién no juega? Pires. Pires. Enzo Díaz. Y acá, a futuro atentos. Peña Villagra. Contención. Nacho Lanzini. Porque se fue Echeverry a hacer algún trámite con el grupo City Europa. Nacho Lanzini. Solari Colillo. Una doble contención muy defensiva pone, ¿eh? Está bien. Le va a dar un poquito más de equilibrio al equipo. Un cinco. Un cero, ¿no? Son elecciones. ¿Cómo va a recibir el monumental al Tigre Falcao? Muy bien. Bien. Nunca quiso volver al Tigre Falcao, ¿eh? No, tampoco. También volvió recién ahora a Colombia. Sí. Si vos le decís hoy al hincha de arriba y querés que venga Falcao, te va a decir. Hoy no. Hoy no. No, porque no vino a jugar a Falcao. No, está para volver arriba. Pero en su momento estaba como va a pegar la vuelta. Bueno, sí, pero siguió jugando en el Rollo Vallecano. Suplente. Bueno. Pero siguió a caerse en Europa, chicos. No, pero está perfecto. Sí, pero yo sé si River fue alguna vez a fondo por él. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. En ese sentido van por todos. A todos, por lo menos le preguntan. Lo que pasa es que el tema es que lo que ofrecen, que después lo que ofrecen en otros. Yo lo que digo es que la suma de ta, 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 para mí vale ta. ¿Me explico? Sí. Lo que yo le pago a estos cuatro futbolistas, yo se lo pagaría a este solo. Entonces yo me ahorro la de estos cuatro y gasto en este. Voy a dar nombres de otras épocas para que nadie se enoje. Y si se enojan ellos se van a enojar. Yo no hubiera traído a Robert Flores, Paniagua, Coenemereles y Escalona. Y hubiera traído a Falcao. Sumaba la plata de esos cuatro y le daba más plata a Falcao. No, le daba la de Falcao y la de esos cuatro. Y estoy seguro que lo traía. ¿Me explico? Pero yo no soy dirigente. Y el dirigente parece que sabe más. Le gusta sumar 38 contratos en vez de tener 18 buenísimos y 10 pibes. Yo lo haría así. Evidentemente no es como digo yo, porque todos lo hacen de la otra forma. Estoy de acuerdo. Entonces yo estoy equivocado. Pero déjemelo intentar una vez. A ver cómo sale. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Pero evidentemente nosotros somos los equivocados, ¿eh? No, no, no. Somos los equivocados. Y sí, porque por algo ninguno lo hace. No, pero hay mucho jugador que te viene en parte de un combo. Marcelo Sosa. Robert Flores. Esperá, cuando tiró un tiro fuerte por Prato. Tyson Rivas. Pero ahí tenés. Te da la razón esto. Cuando tiró un tiro fuerte por Prato y la puso por Prato, le dio resultado. O sea, a veces conviene... No, tenemos mil. Mil, tenemos un equipo. Martín del Campo. Del Campo. Bayón. Rivas. Pará, pará. No lo tenía escalona. Me fijé. Colo Colo. Qué memoria. Torino. Lo trajo Pelegrini. River. Diego de Rivas fue al Real Madrid. No jugó nunca, pero... Pero jugó en Gremio. Marcelo Sosa. Ah, bueno. Diego era bueno. Sí, pero Rivas de bueno. Vale, bueno. No tuvo en Rivas. Chao, Sebastián. Gracias, ¿eh? Chao, pará. No, no llamaron por Munirín. Uranga, chao.